La fibra de la avena ayuda a las personas que tienen diabetes porque favorece la digestión del almidón y estabiliza los niveles de azúcar. También contribuye con sus nutrientes y propiedades alimenticias a las personas en general. Su utilización no está contraindicada para ningún individuo a no ser que esté presente contradicciones alérgicas para su consumo. ¿Sabía usted que una bebida de avena combinada con manzana contribuirá notablemente en su salud? Pero no es recomendable la ingesta de la misma durante las noches. En este dato del día le contamos todo al respecto. Preste mucha atención. El batido de avena con manzana es una buena opción para reducir los niveles de colesterol y ayudar a nuestro organismo a ganar fibra, sobre todo después de ejercitarnos. La avena tiene un alto contenido nutricional y es de bajo costo económico. Para preparar esta bebida solo necesitamos dos cucharadas de avena, una manzana, un cuarto de cucharadita de canela y una taza de leche de almendra. Se licúa todo menos la canela puesto que esta se echa al final y se sirve. Incluso se puede endulzar con endulcolorante, según recomienda el portal Kiwi Limón. La fibra de la avena ayuda a las personas que tienen diabetes, como se mencionó anteriormente, para estabilizar los niveles de azúcar, sobre todo después de comer. Pero se recomienda hacerlo en las mañanas, cuando empezamos la jornada, porque en la tarde el cuerpo entra en modo reposo, según comentó la nutrióloga Mariana Morales. Por eso no se recomienda consumir avena por las noches, porque es probable que ayude a aumentar de peso. Varios expertos en nutrición recomiendan que el consumo de avena se realice en su estado natural, pues con la cocción, este alimento pierde muchas de sus propiedades nutricionales y carecerá de los mismos efectos.